El año 57, 57, 58 Dio comienzo a la fabricación de estas motos Eran varios socios Pero el cabecilla O el que se puso el nombre en esto acá Fue mi abuelo ahí en la calle Belgrano Belgrano 245 Atrás de la casa actualmente de mi abuela Estaban los alpones donde se fabricaban estas motitos Y bueno, de a poquito esto duró hasta el año 63 Fin del 63 Que dio cierre a la fábrica Y era algo inconcluso para nosotros Pero por ahí hay mucha gente Que conocidos nuestros Que son de acá de Belil Y que no saben que en esa época Acá en Belil hubo una fábrica Una fábrica que no quedó aquí en Belil únicamente Estas motos se comercializaban en Rosario Jujuy, Salta, Tucumán Todo lo que es el norte argentino En donde por ahí, bueno Para nosotros es un orgullo poder volverlas a la vida Pero fundamentalmente es algo que marca también la historia De lo que es nuestra ciudad también acá Era un visionario don Anselmo, ¿no? Y algo para la época, sí Nosotros no lo conocimos, digamos Éramos muy chiquitos Tenemos muy pocos recuerdos de él Pero para la época Él también acá hubo fábrica de lavarropas Soldadoras Él creó lo que es el sistema De lavarropa con centrifugado automático En su momento Que para la época Era completamente Novedoso Algo novedoso También se fabricaban aquí Esos lavarropas, ¿no? También se fabricaban aquí Aquí en Belil también, exactamente Que de eso no hay No hay más que fotos, digamos Porque había uno Quedaba uno en marcha en la cumbre En la casa de uno de nuestros tíos Pero ya debe de ser 15 años Que eso también dejó de existir Y en su momento No le llevamos el apunte Ni nosotros Ni nuestros primos en la cumbre Y debe estar en alguna chacarita Achacado nada más Mauricio, estas motos tienen obviamente Una muy cercana similitud A lo que son las motos Puma Pero con algunos adelantos Y mejoras técnicas Sí, o sea En la década que arrancó Todo lo que es la fabricación De la moto Puma en Córdoba En nuestro país Hubo muchas fábricas satélites Digamos que le decían Que básicamente Todas funcionaban Con el mismo Fuera de serie Que le llaman Exactamente Fabricación fuera de serie Porque no la sacaban De la fábrica militar Sino que se hacía Básicamente con la misma estructura O sea El motor Satch La cuna De la parte principal Del cuadro La cuna donde apoya el motor Es la misma para todas Y va cambiando la estructura De la parte de atrás En cuanto a Como El anclaje De los amortiguadores El horquillón trasero Y bueno En este caso Lo que era La horquilla delantera Que era una horquilla Telescópica Diferente de la moto Puma Para la época También dialogamos Sobre este tema Con Gabriel Tassi Todos Hemos ido consiguiendo Todas las partes Por Por Chacarita Por Andando y buscando Y bueno Hemos ido Metiéndole mano A uno Algo de mecánica Que sabe Y bueno Y de pintura De caradura Nomás Le contaba recién Mauricio Que algunas de estas motos Que estamos viendo Eran utilizadas En su momento Por comerciantes Para hacer repartos En la ciudad Acá me olvidé Un sodero Supo tener Un sodero conocido Supo mandar una de estas Y aquella De un muchacho Medina De acá De Belville Esta Era de acá De un muchacho De Belville Que reparte también Gaseosas Y jugos Creo que Martínez Era el apellido Del hombre Estas las conseguimos Enteras Y las restauramos Hicimos un motor Todo completo Bueno Me decían Se vendían En muchas partes Del país ¿Quiénes Las usaban Principalmente? No Era para todo La ventaja De estas Que venían Con asiento doble Que eran Para dos personas Una de las ventajas Con respecto A lo que es La Puma Y bueno La parte De la suspensión Que tenían Suspensión Telescópica Que tenía Un mejor andar Tenían Tenían Robado Un poquito Más Chicos ¿Se usaban En competencias También? En carreras? Sí Tenemos fotos Ahí tenemos Registro De que han Estado En algunas Carreras Las han Utilizado Para algunas Carreras Sí, sí Eso sí Tenemos Tenemos Por lo menos Foto ¿Tienen Otras Todavía Que Tienen Proceso De restauración? Yo hago una Motoneta Y hago una Más Con motor 98 Tenemos Para seguir Armando